Muy bueno, buenos días chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo Captain Shubasa 0 Primero Mirakel Suto, Mirakel Suto, Asecas, lo que sea Y bueno, antes de nada, perdón por no traer vídeos tal como prometí Bueno, entre otros motivos, pues bueno, han surgido cosas que se escapan de mi control Y luego también que soy bastante vago, así que bueno, si no estoy animado para grabar ni para subir Pues no solo grabar ni subir, es un problema que tengo, que tendré que solucionar Pero bueno, básicamente lo siento mucho, sé que prometí vídeos todos los días, prometí traer más cositas y demás Y lo más gracioso es que muchos vídeos los tengo subidos, solo tengo que ponerles título, descripción Y ponerles una miniatura, y me da pereza hacer eso Entonces lo siento muchísimo, de verdad, lo siento muchísimo E intentaré ser algo más activo en el canal Dicho esto, vamos al tema del vídeo, que es la actualización, con cositas nuevas, jugadores nuevos, liga Y un montón de cositas, bueno, en realidad tampoco es un montón, pero hay cositas nuevas Antes de nada, vamos a hacer saluditos, ya que los tengo pendientes desde ahora, pues 80 vídeos Así que vamos a saludar a todo el mundo Voy a empezar, o bueno, voy a coger los últimos dos vídeos Igual me dejo alguno más por ahí atrás, no lo sé Si es así lo siento mucho, voy a coger los últimos dos Bueno, cuando digo gracias por tu comentario, también es un saludos Gracias por tu comentario y demás cositas Primero, pues muchas gracias a todo el mundo A las 500 visualizaciones, los 43 likes Lo mismo por aquí, 40 likes, casi 600 visualizaciones La verdad es que está genial Así que muchas gracias Si no es por vosotros, pues lógicamente Seguramente no hubiera subido tantos vídeos que hasta en Subasa Ya que no, si nadie los ve, pues uno se desanima Que es lo que pasa con los AMVs y con otras cosas que he empezado y he dejado a medias Así que muchas gracias por apoyarme Y nada, vamos a ello Los Erizos, muchas gracias por tu comentario Christopher, muchas gracias por tu comentario Renzo, muchas gracias por tu comentario Los Erizos otra vez, muchas gracias por tu comentario Vamos a cancelar esto Saiki, muchas gracias por tu comentario Donen, muchas gracias por tus comentarios, como siempre Que me dejas en muchos vídeos Arangamer, más de lo mismo, muchas gracias por tu comentario Ian, muchas gracias por tu comentario Bueno, por tus comentarios Moises, muchas gracias por tu comentario Gabriel, muchas gracias por tu comentario Diego Alejandro, muchas gracias por tu comentario De Golaitolite Siento pronunciarlo mal Muchas gracias por tu comentario Moisés, muchas gracias por tu comentario Y Josias, muchas gracias por tu comentario Nada, muchas gracias a todos Algunos tendré que contestar Porque no he contestado comentarios a casi nadie Como he dicho, entre que soy un vago Y han surgido cositas, pues Mala combinación en mí Ahora vamos al vídeo anterior Bueno, anterior al anterior Que es Vienen las Estrellas Por cierto, está grabando, sí Vienen las Estrellas y nada, vamos a ello Eric, muchas gracias por tu comentario Aaron Gamer, muchas gracias por tu comentario Los Erizo, muchas gracias por tu comentario Doni, muchas gracias por tu comentario Pablo, muchas gracias por tu comentario Rambos, muchas gracias por tu comentario Maxi, muchas gracias por tu comentario Los Erizo, muchas gracias por tu comentario Aunque sea simplemente un bro, pues muchas gracias Christopher, muchas gracias por tu comentario Gabriel, muchas gracias por tu comentario Renzo, muchas gracias por tu comentario Countryballs Ovals, 2D, muchas gracias por tu comentario Vamos a bajar Stupid, bueno Tradicional y stupid O algo así, mi inglés es malo Muchas gracias por tu comentario Renzo, muchas gracias por tu comentario 666, número diabólico Pues Jonathan, muchas gracias por tu comentario 777 Gemas, muchas gracias por tu comentario Maxi, Moisea, muchas gracias por tu comentario Y son fans de Vegetta No entiendo muy bien, pero muchas gracias por tu comentario Maxi Algo tendrá que ver con el vídeo Ahora mismo es que no recuerdo ni lo que he grabado Ah, vale, por el 777 es por esto Nada, muchas gracias por vuestros comentarios Chicos, y vamos al vídeo de hoy Vamos a cambiar pantalla, por aquí Bueno, yo voy a cerrar el Chrome, perfecto Y a ver, vamos a la sección Noticias, y luego repasamos cada cosita Hay cositas que creo que no las han puesto En la sección Noticias, o si las han puesto Pues yo no las he visto Así que bueno, pero sé que cositas son Así que nada Mantenimiento el 13 del 7 Hoy es 15 cuando grabo Bueno, el 14 se metió Campaña de entrenamiento Vamos a ver si quiere cargar Perfecto, bueno, ha cargado demasiado Básicamente pues ha metido más usos Ahora tenemos 3 usos diarios gratis En lugar de 1 Luego, bueno, probabilidad triplicada Madre mía, de gran éxito Ultra éxito en la mejora de carta Por lo tanto quiere decir que Pues utilizas menos suministros Y rollos Pero bueno, tampoco es que se note tanto Y a los que íbamos jugando No sobran los suministros Así que es una tontería No me gusta que salga así Porque a veces se cortan noticias Bueno, tienda, traspaso limitado Pack de gemas Bueno, en este caso no me importa mucho No me afecta ya que no gasto dinero Y si gasto, pues son 10 euros Una vez al año O sea que tampoco me importa mucho Pero bueno, han metido cositas Han metido el pack de colaboración De la sección japonesa Que te dan una ficha para que cojas Un uniforme de selección japonesa Un bare para el traspaso Y 300 gemas gratis Bueno, es 10 euros Puedes poner un uniforme Y el vale Mismamente pues ya puedes decir Bueno, venga, por darme un capricho Que es lo que he hecho yo una vez No tanto por las gemas Porque 10 euros por 300 gemas No te vale para nada Son una tirada Que es nada Para un jugador Es muy pobre eso Pero compensa con lo demás Estos no sé los precios Pero bueno, veis aquí un poquito Lo que os dan Y el que está interesante Claramente es este Por lo que vamos a ver después Bueno, es el pack grande Pues valdrá 80 o 100 euros Tranquilamente Ni lo dudo Así que bueno Aunque esté chulo Es caro Para un juego Y más para este tipo de juegos Bueno, no sé Bueno, tenemos noticias Selección japonesa Bueno, colaboración Con la selección japonesa Que básicamente pues está De vez en cuando Colaboran con cositas No sé si esas cositas Lo saben Pero desde cuando Colaboran con cositas Y ahora pues están colaborando Con la selección japonesa Y por lo tanto Pues han metido Uniforme nuevo Jugadores nuevos Y bueno Básicamente eso Y cositas Cositas relacionadas Se han vuelto Sus uniformes Y bueno Y el partido De clasificación Que bueno Lo pone en copa Conmemorativa Selección japonesa Pero Tampoco Es que importe mucho Eso Vale, bueno Esto es como un resumen De todo Traspaso Un millón de monedas Esto no tiene nada que ver Básicamente ahora han metido Pues un traspaso Aparte Donde tú puedes gastar Hasta un millón de monedas Y te dan la carta De apoyo Milagro Que vamos a ver ahora Para qué es Que básicamente Te aumenta el medidor Del tirón milagroso O Te aumenta algo más Las estadísticas máximas 1200 Y esto Tengo ciertas dudas Que vamos a comprobarlas Hoy en el vídeo Y luego nada Bueno Básicamente monedas Cambias por esto Que Es un poco lioso Esto Se añade Un nuevo elemento Cartilla Al mercado Es un poco lioso Pero bueno Intentaré explicarlo Lo mejor que pueda O lo que yo he entendido Y luego tenemos Luego otra noticia Recompensas De clasificación De evento Es el tema Bueno Un evento que hay Que básicamente Han corregido cositas Que es básicamente Bueno Corregido cositas Tampoco Básicamente Se ha acabado el evento Y pues Durante el próximo mantenimiento Van a dar las recompensas Es el evento este Que es que dabas En primera posición Te daban un uniforme Aparte del resto De cositas Yo he quedado No he quedado En primera Ni de broma No tengo equipo Para poder hacer eso Es una pena He gastado todas las gemas Por eso aparecen cero Y bueno Básicamente Por donde he quedado He quedado Quedado Por el 359 Porque ha habido Mucha gente En el primero Pero una barbaridad De gente En el primero Pero bueno Bien para ellos Oye Y puntos Apenas 1336 Por lo tanto 359 Y en 359 Vamos a ver Lo que me dan 359 Sería aquí A 500 Pues me dan 600 balones De estos Memory ticket 50 para el gacha Y 50 saltapartidos Estos Bueno Está bien A ver No lo hice por esto Lo hice por el mercado Que el mercado Si que me ha sido útil Así que todo esto Es un añadido extra Que está muy muy guay Que no me voy a quejar Claro que el que mola Es el primero Por el uniforme Pero bueno Da igual Y que vamos Vamos a hablar un poquitín De los eventos Lo que han metido por aquí Desarrollo de jugadores Bueno Como he dicho En estos De aquí para abajo Vale Todos estos Pues han metido Tres usos Tres tiradas gratis Al día Creo que las tengo hechas Y no las puedo enseñar No estoy seguro No No las tengo hechas O si Vamos a ver Porque no sé si he jugado No, no he jugado Desde las 10 Que han cambiado esto Bien Antes tenía simplemente uno Ahora tienes tres usos Puedes hacerlos individualmente O tirar aquí Y ya está Yo tiraré luego Para las misiones diarias Y aparte de eso En este capítulo En el capítulo 1 Pues han metido Un extra Un extra Que ya lo han quitado Ah no Es este el extra Si es este el extra Vale Yo digo ya lo han quitado No, aquí Pues en este extra Como veis Os puede tocar mucho más dinero Que aquí El máximo que te podía tocar Era este Que era 68.000 Y bueno Este Los 12.000 Y luego pues ha metido estos otros Que puede ser este tope Y demás Bueno Básicamente si juegas aquí Tienes este Y por debajo estos Es que no los han ordenado bien Y ahora si juegas este Que es el especial Un poquito más de fuerza Pero vale lo mismo Solo te va a salir De 283.000 Y de 526.000 Por lo tanto es mucho más rentable Que este Es una de las 3 veces más rentable Por ahí De hecho vamos a hacer uno Para que lo veáis Bueno Aparte de las gemas Que te dan 50 gemas Y como veis Nos han tocado Uno De 526.000 Y otro De 283.000 Así que Nada malo Porque luego vamos a ver Simplemente mercado Pillo muy dinero Y bueno Dos millones así Simplemente Bueno tengo este Pero este casi no Da nada Básicamente son Unos 2.000.000 Bueno menos de 2.000.000 Pero Unos 8 8.000.000 No sé cuánto es Millón Millón 800 O por ahí más o menos Lo que te dan Así que está muy guay Si queréis farmear dinero Ahora es el momento Para farmearlo Y relacionado con eso Pues tenemos en el traspaso Vamos a ir aquí Y también hay un mercado Relacionado con esto Que es este Bueno Te dan estas cartitas Que te sirven para Las gafas Perdón Que te sirven para subir esto Y luego te dan Diferentes recompensas Y muchas cartas Muchas cartas de habilidades De hecho si dais aquí En la probabilidad de aparición Vais a ver absolutamente todo Tenéis pues los balones Como he dicho Sale el balón negro También Las gafas para subir Que es un 35% O sea bastante bien Balón negro un 15% Bastante bien Y luego pues para rellenar Han metido balones de experiencia Balones de evolución También Y han metido Muchísimas técnicas O sea aquí Todos son técnicas 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 Como son muchas El porcentaje Cada uno es pequeño Pero bueno Ahí están Tenéis todo tipo De cartas Y de insignias Perdón Que esto no son técnicas Estas son las cartas Y estas son las insignias De los jugadores Mía culpa Mía culpa Entonces bueno Podéis tirar aquí Básicamente por las gafas Y demás Una tirada aquí Es un millón Una tirada aquí Pues bueno No te lo pone Porque tengo la gratis Pero son 10.000 Lo único que claro Te cambian las recompensas Entonces bueno Vamos a ver aquí La probabilidad de aparición Y vais a ver lo que sale Que ya deberíais saberlo Tenéis pues los balones De experiencia Apoyo Evolución De más Luego técnicas Como veis El porcentaje más bajo Que en el otro lado Aquí lo que más te puede salir Que tienes un 50% Ese balón de experiencia De una estrella Y bueno Entre los balones de experiencia Ocupan bastante porcentaje Y luego pues nada Están las técnicas Y ya están No tienes ni los fragmentos Ni los balones negros Creo que tampoco están aquí No quiero pecar Pero sí No Los balones negros Tampoco están aquí Y luego cartas Pues bueno Tenéis estas de equipo Que no valen para nada Básicamente Vale cuando empiezas Luego tampoco mucho Entonces Este te da recompensas Más chulas Pero claramente Es más caro ¿Os recomiendo tirar? Pues no lo sé La verdad es que no tengo ni idea Si recomiendo no tirar Y luego hay una cosita Que no he entendido Muy bien En el mercado Porque no he entendido Para lo que sirve Siendo sinceros Relacionado con esto Vamos al mercado del evento Y creo que está En monedas chubasa Que básicamente No sé si es Cuando gastas esto O gastando esta cantidad De monedas Te dan esta carta Y en la carta pone Que se puede vender Por 10 millones De monedas chubasa Y se obtiene En monedas chubasa En mercado Aquí Entonces yo no entiendo Cambias monedas Por carta Y esta carta Por monedas Al final esto es lo mismo Porque te cuesta 100 millones Y si tú la vendes Te dan 100 millones O sea Son 3 4 5 6 Y son 100 millones Entonces no lo entiendo No entiendo Cual es la utilidad De esto Siendo sinceros No tengo ni pa joder idea Estoy cerca De los 100 millones Así que seguramente La compre Igual la compré En este vídeo Bueno haré un vídeo especial Para esto Aunque sea cortito Para ver Quien narices es Y demás Porque no sé No sé para qué sirve Por lo demás Nada Básicamente eso es todo Por aquí Vamos a ver Vamos a ver los traspasos Y luego vemos El tema de la liga Que en los traspasos Hay 3 personajes nuevos Aparte de Bueno De parafernalias varias Vamos a empezar por abajo Como siempre Estos Que me faltan 4 Y traeré vídeo tirando esto Luego nada Está esto mismo Por dinero El 5A que ya lo conocíamos El 5A de dinero Y el 1x1 Y luego tenemos Japón colaboración Japón colaboración de pago Y los 3 Donde puedes comprarlo garantizado Conseguirlo garantizado Entonces aquí Si tienes entre Voy a hacer los cálculos Creo que era 30 y algo Pero ahora mismo os digo Bloque de notas No Calculadora Vamos a asegurar No vayamos a liarla Serían 2.830 Por 14 Con 39.620 gemas Sin contar ningún ticket Ni nada 39.620 gemas Tirando de 10 en 10 Puedes conseguir Asegurado A Ryo Y a Hiroshi Y a Hiroshi Hiroshi Yito Ryo Isi Isi Zaki Para estos necesitas Apunta por ahí 39.620 Y para conseguir Al otro señor Pues serían 2.830 Por Este señor Cuesta más Cuesta 20 tiradas Serían 20 tiradas De estas Entonces para conseguir A ese señor Necesarías 56.600 Monedas 56.600 gemas Y con eso tendrías Los 200 Y podrías conseguirlo Seguro Al nivel 5 Evolucionado al 6 Y todo eso Así que si te interesa Y tienes esas gemas Lo puedes conseguir Al 100% Seguro Si no Pues bueno Puedes arriesgarte A tirar Te puede salir O no Quien sabe Y nada Yo no voy a tirar Porque tampoco Me interesa mucho Es bueno Es bueno Sobre todo En estadísticas Es muy bueno Pero como no lo puedo asegurar No voy a tirar Voy a guardar Las gemas Que tengo Ya que tengo No me parece por aquí Me parece aquí Tengo 24.000 Hay eventos Por ahí Que puedo farmear Un poco más Y para La Alguna otra vez Que meta algún jugador De estos Pues tendré Los 60.000 Y tiraré Así que bueno Voy a esperar Tampoco me pasa nada Por esperar Bien Vamos a ver A los personajes A los 3 personajes Bueno Y el de pago No he dicho nada Pero el de pago Podéis hacerlo Con 6.000 Hacer los 5 niveles Aquí os dan gratis 2 y 4 Luego En cada nivel Pues os asegura Es más o menos Como esto Os aseguran un SR o más Y bueno También os dan Estas primas Por gastar Cada uso El traspaso Le otorga Uno de cada bonificación Y bueno El que quiera gastar 6.000 Aquí de gemas Sepa Que lo haga Vamos al Vamos al Vamos a ver aquí Vamos a ver los personajes Y a ver si valen la pena El primero Ya os digo de antemano Que sí que vale la pena Por lo menos Por estadísticas Es un poco circunstancial Pero al menos En estadísticas Claramente es un ultra raro Está en 96.000 Que es muchísimo 96.000 Son muchísimos puntos Todas están por encima De 10.000 Como debe ser Resistencia por encima De los 20.000 Luego tiene otras dos Defensa y técnica Que también se acerca A los 20.000 O sea es muy bueno En estadísticas La habilidad de equipo Pues bueno No es tan Tan gran cosa Sirve para algún evento Pero bueno Tampoco mucho más Aumenta la resistencia En 25 Y luego velocidad Y defensa En 20% Luego tenemos Resonancia Que estas me gustan muchísimo Porque es para todo el equipo Y básicamente Te aumentan los bloqueos De todos Todo el que tenga un bloqueo Le da un uso más Así que está muy muy guay Aunque él no tenga bloqueo Todos los del equipo Que lo tengan Está muy bien Luego te viene con Cuatro habilidades Que con que en dos Ya te vacan para algo Está perfecto Defensa de amistad Esta la traen los tres jugadores Y es un poco lío de entender Cuando un miembro del equipo Utiliza una habilidad específica Intercepción Entrada bloqueo Por lo tanto Remate Contra Y esto nos serviría Para emparejarse Entiendo que esto Es habilidades combinadas Si la habilidad Del miembro De equipo Es inferior A la del miembro Del equipo Es un poco lío Ahora os explico Con un ejemplo La habilidad Del miembro Del equipo Se añade A la del miembro Del equipo Máximo tres veces Condición de activación Cuando se equipa Con el mismo tipo De habilidad Os explico Estos dos jugadores Por ejemplo Tienen la misma carta Se la puedes poner Tanto a él Como a él Aparte de esto También tenéis Por ejemplo A los hermanos Tachibana Que tiene muchas De remate No sé si tienen De regate Creo que de regate También tienen una O algo así En este caso A ver Intercepción Entrada Y bloqueo No sé si los Tachibana Tienen alguna Entrada O algún bloqueo Pero bueno Pero básicamente Os explico con esto Aquí tenemos A este señor Y tenemos a este Tienen la misma Carta Vamos a verla Tienen la misma Carta Exactamente La misma Bloqueo De enlace Es una carta De combinación Hace falta Los dos Y bueno Y tiene dos usos Y luego tenemos Esta otra misma Carta Que es la misma Puede equiparla Cualquiera Y tiene dos usos Pues cuando se activa Una carta Por ejemplo Esta Ponte que tenga Un uso Y que este señor Tenga dos usos Pues el defensa De la amistad O bloqueo De la amistad Que es lo mismo Quiere decir Que en lugar De quitarle Este el uso Se está activando Este señor Y tiene un uso Y este tiene dos En lugar de quitarle Este el uso Lo que va a hacer Es gastarle el uso A este Al que tenga más usos Ves La habilidad Del miembro Del equipo Es inferior A la del miembro Del equipo La habilidad Del miembro Del equipo Se añade Al miembro Del equipo Si la habilidad De este El número De habilidades Es inferior A este Se le añade Básicamente Es algo así Lo que Yo tengo mis dudas Ahora Vamos a hablar Bien Es si es El uso De habilidades O es el poder De habilidad Me explico Si este señor Activa la carta Tiene 10.000 Y este señor Por ejemplo Pues activándola Tendría 15.000 No sé si es que Estos 15.000 Se van a añadir aquí Que creo que no Porque eso estaría Demasiado roto O puede ser O simplemente Es el uso De habilidad Ahí tengo mis dudas Porque esto Lo explica bastante mal Debería buscarla Japonesa Y traducirla Pero Se explica bastante mal Entonces bueno Pero es algo así Básicamente necesitas Dos cartas iguales A dos personajes Diferentes Que tengan Combinación Y pasaría algo Si no cumples eso No te vale Para nada Para nada Esta característica Entonces esta es Muy circunstancial Y muy pocos La cumplen Entonces bueno No me No es tan buena Defensa milagrosa Todas las estadísticas De todos los jugadores En el propio equipo Más 50% Cuando se activa El tiro milagroso Del oponente Esto es buenísimo Porque te sube estadísticas Y es a todos los jugadores Del equipo Y te sube un 50% Que es la mitad Entonces Cuando el otro active El tiro milagroso Ahora te vas a poder asegurar De quitar el balón Lo vas a tener más fácil Y encima también Afectaría el portero Que esto va a ayudar muchísimo Si el otro llega a rematar a puerta Tienes un extra O sea esta está muy bien Básicamente Lo normal suele ser Cuando tú activas el tiro Pero en este caso Es cuando el contrario Activa el tiro Entonces está muy muy bien Experiencia de lucha Ya sabemos lo que hace Cuando se utiliza Una habilidad Un enfrentamiento Un duelo Pues aumenta un 20% En este caso 5 hasta 100 Y luego El sentido De la responsabilidad Del capitán Del defensa Da un 5% De aumento Las potencias De habilidades Propias Por cada jugador En la posición adecuada Con Japón Juvenil Plus Esta está muy bien Porque aumenta un 5% Su habilidad Su potencia Habilidad Por cada jugador Japón Juvenil Plus Lo malo es que Japón Juvenil Japón Juvenil Plus Hay muy pocos Entonces No llegarías a hacer Un equipo de 11 Si no me equivoco Creo que actualmente Podría haber Podría haber unos 7 O 8 Por ahí Que aún así Bueno está muy bien Sería un 40% Si hay unos 8 Pero Bueno Está muy bien O sea Esta es muy guapa Entonces Con defensa milagrosa El sentido de responsabilidad Básicamente ya valdría la pena Más todas las estadísticas Si encima La experiencia de lucha Pues la vas activando Está perfecto La que decae un poco Es defensa de la amistad Porque es muy 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 circunstancial Pero demasiado Para mi gusto Y hombre Claro Si no tienes Un equipo Japón Juvenil Plus Que es mi caso Que no tengo Pues entonces No te serviría A mí por ejemplo Esta simplemente Aumentaría un 5% La suya Nada más Pero bueno Ahí estamos Luego otra cosa A tener en cuenta Es que es Un jugador de Japón Equipación de selección japonesa Esta afiliación Esta categoría Es la que yo utilizo Entonces está muy muy guay Que empiecen a meter Juvenil Plus De estos señores Estos serán los primeros Y vendrán bastantes más Y bastante chulos Así que bueno Voy a ahorrar gemas Luego vamos con Ryo Y con el otro Que decaen un poquitín Estadísticas también Por supuesto Tienen dos Que se les acerca Bastante a los 20.000 Resistencia también Ataque Bueno un poco pobre Pero tampoco me importa Se acerca a los 10.000 Y no va a atacar Entonces está muy bien Estadísticas Habilidad de equipo Agallas que no se rinden Aumenta la velocidad 30% Y estadísticas De Japón Equipación Bueno Juvenil tal Japón Equipación De selección japonesa 10% Este puede venir chulo Por ejemplo Para mi equipo Me aumentaré este 10% Y luego pues habría que ver este Si son todos los jugadores 30% Así que bueno Puede estar guay Y para un equipo Que sea exclusivo De Japón Equipación tal Puede venir muy bien Características Bloqueo de la amistad Como he dicho Lo mismo que el otro Lo que no entiendo es Si le pone el uso De habilidad O le pone el poder De habilidad O que narices Pero básicamente Se combinan De dos jugadores Que tengan la misma carta Y que sea una habilidad De combinación Conexión mutua Cuando Ojito Está en el campo Aumenta Sus estadísticas Ojito Estadísticas 60% A él Y a Hiroshi Yito O sea 60% Sus estadísticas Y la de Hiroshi Yito Tener muy en cuenta Esto Para cuando veamos A Hiroshi Yito No te pide uno En concreto Así que valdría Cualquiera Está muy bien eso Y luego combinación Las cartas que sean De combinación 40% Más de habilidad Que en su caso Pues el bloqueo Que viene es de combinación Así que está muy bien también Pero esta conexión mutua Es muy importante Y es buenísima Y vais a ver ahora Por qué Es buenísima Si tenemos a Hiroshi Yito A cualquiera Y si encima Tenemos a este Pues nos pasa lo mismo Este Hiroshi Yito También tiene esta habilidad Que aumenta un 60% Las suyas Y las de Río Por lo tanto Si llegas a tener A los dos Sería un 120% Que te aumentan Las estadísticas Este numerito Estas estadísticas Esto El total Con las apoyo Y demás Te aumenta un 120% Está muy 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 bien O sea Son unas bestias La verdad Y él también Quitando ataque Y técnica Todas las demás estadísticas Están muy bien O sea Defensa muy bien Resistencia también perfecta Y la defensa Resistencia Son muy importantes En ellos Porque esta carta Aumenta con velocidad Y defensa Deja resistencia Bueno Quería decir velocidad Perdón Velocidad y defensa Son importantes En ellos Mía culpa Velocidad y defensa Son importantes En ellos Porque esta carta Aumenta con velocidad Y defensa Creo que es la primera Carta que veo Que aumente Con dos cositas Entonces también Está muy muy bien Bueno Y bueno Vamos a ver con este señor La habilidad Es Japón Equipación 10 Y defensa 30% Entonces bueno Este viene muy muy bien Para los defensas Encima potenciarías Las cartas Que está genial Bloqueo de amistad Lo mismo Y combinación Lo mismo Básicamente tienen Las mismas características Este señor Que este señor Y es porque Están concentrados En ir juntos En activarse Las cartas juntos Ya que tienen La carta de combinación Juntos El bloqueo de amistad Es la misma carta Y se activaría Y encima La conexión mutua Te daría un 120% Por lo tanto Juntos Puede rendirte Muchísimo Por separado Bueno Por separado La que te sirve Es conexión mutua Y combinación Pues en su caso Te puede servir Con los Tachibana Que tiene Técnicas con los Tachibana Por lo demás Bueno Es lo que hay Este señor En combinación Pues no sé Si hay alguna carta Combinación Aparte de esta Y conexión mutua Lo mismo Si tuvieras a este Pues te serviría En mi caso Me servirían Los tres Es decir Este un poco El que menos Básicamente Por la Por la Por la Por la Por la responsabilidad Porque solo sería Él Pero bueno Eso poco a poco Pero estos dos Si tuviera Los dos Me servirían E incluso Si lo tuviera Por separado A este señor Por ejemplo Me serviría La combinación Y me serviría La conexión mutua O incluso Tengo a este señor También La conexión Y la combinación La combinación No estoy seguro Vale 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 Girosillito Juvenil Entonces me serviría Porque es el que yo tengo Juvenil Aunque estos señores Sean juvenil plus Yo tengo un Girosillito Juvenil Y me serviría Resumen Porque me estoy Alargando mucho Los tres Son muy buenos Tienen muy buenas Estadísticas Casi a los 90.000 puntos Este señor De hecho Los traspasa Los 90.000 Este señor Es muy bueno Si cumples Todos los requisitos Si no Sobre todo El más importante Es este Este requisito Es el más importante Si no Pues bueno Puede decaer Un poquitín El defensa milagrosa Es muy buena Pero por lo demás Bueno Podría decaer Un poquitín Su carta Que no la hemos visto Es una carta De contra Esto es muy guay Porque además Tiene Un efecto de contra Se aumenta Con resistencia Tiene un efecto De contra Que suma Su potencia De habilidad De disparo Un 100% De la habilidad Del rival O sea Si el rival Te remata Y son un millón Y tú le haces La contra Con otro millón Bueno Con un millón 100% Para ganarle Pues El poder Del remate Del contra Sería Dos millones 100% O sea Es una barbaridad Y luego Pues te aumenta Un 20% Por el número Máximo De activaciones En este caso Pues tendrías Dos Solo por esta carta Si la tienes al máximo Le pones otra carta Tendrías otros dos Ya sería cuatro Si encima Le equipas Alguna carta Para aumentar Estos numeritos Pues por ejemplo Con tener cinco Usos Ya sería un 100% De potencia De habilidad Entonces Si este señor Remata Si te rematan Con un millón Tú contra Atacas Con un millón Un 100% Y encima Y encima Tienes este otro millón Debido a esto Pues mínimo Tendrías unos tres millones En esas condiciones Para que se entienda un poco O sea Está muy bien Este jugador La verdad es que está muy bien Que narices Y luego Estos por separado Y luego estos por separado Pierden Por separado De hecho es que lo pierden Todo Entonces No los aconsejo Pero si tienes a este Y tienes a otro Hiroshi Que no sea este Que sea juvenil O tienes a este Hiroshi Y tienes a otro Río Que sea juvenil También te vendrían Bastante bien Por la carta Por el bloqueo Por la conexión Y por la combinación Se activarían las tres Pero necesitarías A los dos juveniles Mínimo Los que sean Pero juveniles Si no Ya te digo Que pierden Así que bueno Hay que tener en cuenta eso Probabilidad de aparición Pues como siempre Muy baja Para que vamos a engañarnos Y para que vamos a mirar algo Y aunque te dan uno seguro O sea cada vez que tiras Diez Te dan un SR O un RUR asegurado Sigue siendo muy bajo En este caso Pues para coger a estos tres Tendrías un Siete Siete Que es un catorce Más cinco Diecinueve Tendrías un Uno con nueve por ciento Por lo tanto tienes un Noventa y ocho coma uno De que no te salgan A ver Bastante baja La probabilidad Y en los espacios garantizados Tienes un cero con cinco Y un uno con dos Estos Por lo tanto tendrías un Dos con nueve Que Tienes un Noventa y siete Con uno Que no te salgan Así que sigue siendo baja Pero bueno Al menos te podría salir Un otro juvenil Un Algún otro SR Siempre que Pues no te salga Un SR Por ejemplo De secundaria Que quien quiere estos SR Pero bueno Te sale Kazuta Chibana De secundaria SR Cumpliría los requisitos Pero ya ves tú Para lo que te sirve A ver La probabilidad es más alta Que cualquier otro La verdad Es uno con dos Pero aún así Bueno Es difícil de que salgan Tenéis que tenerlo en cuenta Yo lo que haría Si tuviera todo el dinero Y me interesa alguno Pues tiraría Y luego pues me centraría En alguno de los tres Que me interesara Que te salen aquí los tres Pues perfecto Que no te sale ninguno Te salen dos Pues mira Tienes para conseguir Al otro que te falte O algo así Entonces está muy guay Esto también tiene mercado Así que vamos a ir Al mercado de este señor Porque a lo mejor Tira si no te interesa A los jugadores Y te puede interesar El mercado Aquí está el mercado Con las fichas de traspaso Por 40 tenéis Subir límite 4 Otros 40 Subir límite 6 Otros 40 8 Y otros 40 10 4 por 4 16 Con 160 Menos de lo que vale el jugador Con 160 Pues podríais conseguir Las cuatro cartas Subir una hasta el máximo Luego pues tenéis Balones de evolución Que me parece una tontería Gastar en esto Evolución de habilidad Pero bueno Que quiera gastar Que gaste Y cartitas Si tiráis uno o dos Simplemente Y tenéis los gacha Pues podéis tirarlos aquí Por monedas Y luego este No tiene nada que ver Pero es el otro mercado De si compras el pack Donde te dan la camiseta O la fichita Para la camiseta Y puedes cambiarla aquí Por Cositas Por la equipación Como he hecho yo en su día Que quería esta Si no pues Balones de experiencia De evolución de habilidad Y si no Pues cualquier equipación Que haya por aquí Son todas De la selección japonesa Está el 2020 A ver La selección japonesa Del anime ¿Vale? Bueno del anime De Inazuma Eleven Selección japonesa El 2020 Esta es la local Luego tenemos La del 2014 2012 2013 2010 2009 2008 2009 2006 2004 2005 2002 2003 2001 1999 2000 2000 Y luego la que yo he comprado Que es la del 1997 Que es la que más me gusta De hecho Bueno la que más me gusta Es esa Y la del 2020 No sé por qué Me gustan bastante Pero están todas Bastante guays Así que bueno Podéis comprarlas Ganaríais portero Y Portero y jugador Luego os tenéis varias Pues las podéis combinar Lo que os dé la gana ¿Qué más comentar rápido? Pues nos faltaría comentar El tema de la liga Y creo que con eso Estaría todo Vamos a ir al inicio A ver si me salto algo Pero creo que no Por aquí Bueno sí Me falta enseñaros esta carta Me falta enseñaros la carta Cierto Os dan esta carta Esta cartita Vamos a por donde De adquisición Aquí Que es la última Que he conseguido Que es esta carta Milagro Esta lo que hace Es que te aumenta El medidor Del tiro milagroso Cuando comienzas el partido En nivel básico Pues Bueno Cuando la subes al 1 Pues te da un 6% Te va aumentando 7 8 9 10 Así Sucesivamente Hasta el nivel 20 Que te aumenta Un 25% O sea Tú cuando la compras Bueno Cuando te la dan Te viene ya con un 5% Entonces puedes ganar Hasta el 20% Más Hasta aquí El tema de estadísticas Yo no he visto Que la suba Así que Creo que no te sube La estadística Simplemente es para eso Aunque aquí ponga Estadísticas plus Bueno De hecho Vamos a subir la carta Ya que tengo materiales De sobra Creo Vamos a ver Si no Bueno Los puedo conseguir rápido Orden de adquisición Vamos a evolucionar La carta Y vamos a ver Hasta donde puede llegar De poder Si quiero utilizar Este de 3 Quiero que tengo De 4 también Si no lo puedo comprar Si tengo uno de 4 Vamos a tirarlo aquí Vamos a ver Ahora vamos a mejorar Y pam 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 Apoyo Orden de adquisición Estos son cartas de apoyo Vamos a ver Lo que tengo En materiales de apoyo Que tengo materiales Bastantes para todo De habilidad De carta De carta Experiencia De apoyo Vamos a tirar de estos He alcanzado El número máximo Perfecto Así voy gastándolos Tengo también uno Para subir todo al máximo Pero bueno Es precioso Guardarlo por otras cartas Y como vemos El máximo que te sube 7200 Ahora vamos a ver Si subiendo el límite Esto sube o no Pues básicamente El máximo es 7200 Y no te sube Más las estadísticas 1200 en cada una Lo que te aumenta Es este 25% Esto hay que tener en cuenta Que puedes tenerla En cualquier jugador Entonces lo que puedes hacerla Lo que puedes hacerlo Es ponerlo en algún suplente Que no utilices Algo que tengas en el banquillo Por ejemplo Puede ser un equipo Que tengo yo aquí Pues la podría poner Por ejemplo En este señor Así Vamos a Aquí no es Perdón Habildad de equipada No es en apoyo de equipo No Si es en apoyo de equipo Ah bueno Es que claro Tengo por Esto no Vamos a poner aquí Orden de adquisición Pues lo puedo meter aquí Este señor Simplemente meter esta Aunque no lo utilice Y lo meto Pues en cualquier lado Me da igual Vamos a meterlo Por ejemplo En lugar de De 100 guaguay Perfecto Simplemente así No utilizo al cuadro Lo meto aquí Empiezo el partido Y una vez que empiezo el partido Pues lo sustituyo Ya ganaría el 25% No sé si desde el banquillo Se activaría Puede que sí Entonces no habría que sustituir nada Pero por si acaso Lo meto Lo sustituyo Nada más empezar el partido Y ya estaría Ya tendría mi 25% O mi 5% Lo que sea Como lo tenga subida Y bueno No es gran cosa Pero bueno Es algo que te dan ahí gratis Así que Aprovecharlo Vamos al tema de la liga Que esto sí que es importante Y siento los 40-50 minutos de vídeos Lo que hay Partidos de clasificación Tenéis las reglas Yo no juego ninguno todavía Y este no es mi equipo Tengo que hacerme un equipo Reglas del partido Y atender a ellas Porque son importantes El rival Activar tiro milagroso Esto entiendo Que el rival Tendrá activado El tiro milagroso Desde el principio Es lo que entiendo No he jugado ningún partido No lo puedo asegurar Pero es lo que entiendo Luego El bloqueo de habilidad Demonizado Efectivo solo Para su propio equipo Por lo tanto No sirve No sirve utilizar El bloqueo de habilidad Por ejemplo En este Los jugadores inmunes Al bloqueo de habilidad Efectivo solo Para su propio equipo Aquí lo que te dice Es que los tuyos Son inmunes Al bloqueo de habilidad Por lo tanto Si un Hyuga contrario El que yo tengo Que tiene bloqueo de habilidad No te va a quitar No te lo va a No te va a bloquear A ti las habilidades Pero en este caso De bloqueo de habilidad Inmunizado Yo entiendo Que tú no puedes utilizarlas Lo mismo Sería comprobar Pero o tú no puedes Utilizarlas O el contrario No puedes utilizarlas Yo entiendo que tú Y luego la buena La importante La que es la Chachi Piruli Que hay que tener en cuenta Es esta regla Japón Equipación de selección japonesa 200% de estadísticas Por lo tanto Hacer un equipo Específico De Japón Equipación de selección japonesa Es muy Muy bueno Porque te triplica Las estadísticas Sería el 100% De lo que ya tienes Más otros 200% O sea Estaría muy 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 bien En cuanto a las recompensas Pues como siempre Las mismas No se cambia mucho Estas cositas Y luego los puntos Y nada Balones Llegas al primero 50% Y 2500% De estas Y bueno Lo bueno de aquí Es que te dan Para tirar En el Colaboración este Te dan mínimo uno Cuanto más arriba llegues Pues más te dan Lo que también os recomiendo Y luego bueno Puntuación de habilidad Más alta Pues lo mismo Si llegas al final de todo Puedes conseguir 100 balones negros Lo que Lo que os quería decir Es que no utilicéis No utilicéis Hacks Porque banean Banean Ya está comprobado Tengo un vídeo Explicándolo Así que no utilicéis Ningún tipo de trampa Toda esta gente Que está aquí primera Que ha utilizado trampas Porque este señor Ha utilizado trampas Para estar aquí Para conseguir Los 900.000 puntos Te lo aseguro yo Pongo la mano en el fuego Este señor Va a estar baneado Este señor Va a estar baneado Y no es que te banean En el online Te banean en la cuenta Entonces no lo hagáis Este señor También va a estar baneado Este señor Seguramente también Es que ya Se va conociendo Simplemente por la puntuación Y estos también Que no he dicho nada O sea Los que tienen 900.000 Ya se les conoce 400.000 Por aquí ya podría empezar Lo legal Pero Este señor No tiene 400.000 Estos 300.000 Este señor Tampoco Todos estos Van a estar baneados 200.000 Vamos a ver Que hay por aquí También baneados O sea Hay una de gente Que va a quedar baneada Increíble Nivel 30 Ya estoy viendo Que este señor También O sea Es increíble Sí Hay muchos hacks Bueno Shinsuke Cero Espero que esta gente No me defraude No Este señor Si está legal Como veis Este señor Tiene jugador al 100 Todo SS Las habilidades al máximo Todo al máximo Y apenas ha conseguido Los 118.000 Bueno 118 millones Perdón Por lo tanto Si este señor Tiene todo este poder Es imposible Con todo Con todo subido Es imposible Que alguien consiga 900.000 900 millones Perdón Entonces Toda esta gente Va a estar baneada Así que simplemente No No utilicéis los hacks Por favor En estas cosas No las utilicéis Porque os van a pasar factura Y simplemente Dar paciencia Porque bueno Ya veréis Como todas esas 30 personas Delante Se van a quitar Por lo demás No tengo nada más que decir Seguramente haga un Un vídeo A lo mejor De relleno Explicando a mi equipo O alguna cosita No lo sé Espero que os haya gustado el vídeo Siento no traer cosas Más de seguido Siento la duración Quería meterlo todo en uno Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dar a like Suscribiros Compartir Poned lo que queráis Abajo en los comentarios Y nada Eso Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la vista ¡Suscríbete!